¿Cómo tú estás? Muy buenos días para todos. Háblanos de este año de gestión. Público presente y televidente. Y anoche me soñé que yo iba a subir aquí con un grande. ¿Cómo? Ahí junto de ustedes. ¡Ay, santísimo! ¡Ah! No es realidad el sueño. ¿Quién es? ¡Leo Carola! El que no va a cortar los camiones. Mira, Leo está diciendo una verdad porque yo, nuestro distrito pertenece a Arenoso, al municipio de Arenoso. Pero muchas veces, Leo nos ha dado facilidades de ambulancia, de carro fúnebre. ¿Por qué? ¿Y el síndico de Arenoso, que no lo he visto? Porque en verdad hemos ido unidos. Pero ustedes saben que todo lo que conocemos, lo que es la sentencia 100 de Verón, cuando se habla de eso, cuando se habla de sentencia 100 de Verón, en algunos municipios se ha cometido, aunque la ley lo contempla, pero se ha cometido, yo podría decir que... No, una injusticia. Ah. Porque yo nunca he visto bien que un arbitrio que llegue al distrito haya que partirlo con el municipio, cuando el municipio ni siquiera va a recoger basura, va a arreglar un camino. O sea, eso... Yo te voy a explicar eso. Yo espero que eso un día se resuelva. Ustedes lo pueden resolver perfectamente. Porque todos no son como Leo y Pitico. ¿Dónde están los vocales suyos? Que le voy a dar un entrenamiento. Ok, están ahí. Entonces, siempre yo he estado pensando en que eso debe resolverse. Pero con Leo y Pitico aquí eso no ha pasado. Yo soy unido a nosotros. Y Leo sabe que yo le ofrecí mi servicio. No me llamó jamás, pero para que se creara aquí una oficina de planeamiento urbano, en el caso, y que los distritos ciertamente tienen en la ley una participación desconcentrada, es decir, que tienen la similitud de funciones, pero requiere, lo único que ustedes requieren es establecer los arbitrios para el distrito y que lo avale el Consejo de Regidores del municipio Cabecera y automáticamente tiene fuerza de ley en ustedes. Ahora, no puede colegir esos arbitrios con lo que dice el Código Tributario, que son los impuestos. Por lo tanto, yo le voy a mandar el proyecto a usted. Bien, bien. Pero Leo no me respondió la pregunta de si nos pueden prestar por lo menos una. Uno no. Dos. Yo me quedo con uno. Atención, alcaldía de San Francisco. Tenemos dos. Alcalde de San Francisco, que no deje entrar a llegar a ella hoy. Quiero saludar al alcalde de Guaraguao que está con nosotros. Silencio, que llegó el alcalde de Guaraguao. El alcalde de Guaraguao. Silencio. Buenos días, alcalde. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Ya ves si el micrófono está abierto. Sí, está abierto. Sí, no le expreso a este. ¿Se oye? ¿Se oye? Que sí, se escucha, por Dios. Sí, buenos días. Ahora sí. Buenos días, Gerardo. El director del Distrito Grito. Esa huya. Cristo, el director de Guaraguao. A su orden. ¿Cómo es la gestión de usted en este año que se concluye mañana? No, no. Bueno, este año y en lo... Adelante, alcalde. Adelante, alcalde. En este año y en los cuatro pasados... Ah, pues ustedes toditos están repitiendo. Por lo menos nosotros tres. ¿Cómo está Guaraguao? El pueblo dice que ha ido bien, porque todo lo que ustedes eligieron, el pueblo sintió conforme con lo que hicieron en esos cuatro años. Bien, ¿cómo no? Bueno, señores, esto ha sido un programa interesantísimo. Ya estamos en la parte final, en la parte posterera de este programa. Pero dame un minuto más para el chérico de Guaraguao. ¿Qué es lo que pasó? Cógelo, cógelo. Eso es desarrollo cuando hay droga en los pueblos. Déjame hablar. Déjame hablar al alcalde. Déjame hablar al alcalde. Bueno, qué bueno que le ha tocado la pregunta a un hijo de Guaraguao, que entiendo que le duele y debe dolerle a Guaraguao, porque Fulvio Jureñas nació en Guaraguao. A ese señor lo buscaba yo a las 3 de la madrugada para hacer gestión de ese distrito. ¿Fulvio es de Guaraguao entonces? Fulvio es de Guaraguao, criado y nacido de Guaraguao. Entonces. ¿Y ha vuelto a Guaraguao? Sí, Fulvio siempre ha ido a Guaraguao. Fulvio no lo ve a sol. ¡Títera, ves! Déjame hablar ayer ya. Entonces, con la pregunta que mi ingeniero Ureña me hace, nosotros hemos hecho varios llamados, varios llamados al señor presidente de la república, porque entendemos. Que no podemos llamar a la policía en estos casos. ¿Ay? En estos casos. ¿Cómo así? No podemos llamarla. Usted tiene que, el ejército, usted entiende. Yo no sé quién lo determinará el señor presidente de la república. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Cuál es la razón que está provocando? ¿Cuál es la causa de estas muertes? ¿Cuál es la causa de estas muertes? ¿Cuerpos descuartizados? ¿Cómo que dice el doctor Padú? Matanzas masivas. Sí, muy bien. ¿Qué le han dicho? Mira bien, nosotros es que tenemos un problema, yo se lo decía a General San Francisco Macorín, y es que no hay control de nada en nuestros distritos, absolutamente de nada. Hay varios puntos de droga, varios puntos de droga, y usted le pregunta a un niño de 10 años. Y sabe dónde está. Y sabe dónde está. Dios mío. ¿Pero usted el alcalde? ¿Qué yo puedo hacer? No, no puede decir. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Usted cree que yo podría ir? ¿Usted cree que yo podría ir? No. ¿Usted cree que yo podría ir a llenar de un punto de droga? No, 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 pero tiene que elegir la política pública ahí. Perdón, alcalde, ¿y qué hace la policía local? Bueno, para mí no hace nada. Para mí lo que hace es nada, para mí. Aquí el amigo dice que la policía no tiene la culpa. Acena Roja, que está en San Francisco, general de la policía. Póngale atención a estas denuncias, son las comunidades. Canolina, ¿qué es lo que tú dijiste? Hablando de la problemática de su lugar. Ay, Dios mío. Mire, el caso que no puedo dejar de mentar. El que ha pasado últimamente, el pasado domingo, o el lunes en la mañana, porque fue a las 3 de la mañana. Ese caso pasa frente a frente al cuartel de la policía. Y estaba abierto ese negocio como toda la noche a las 3 de la mañana. O sea que... Y toda la noche amanecía. Pudo haberse evitado eso. Pudía haberse evitado. Leo, ¿qué tú me decías? Y no ese solo.